¿Qué tal amigos aeromodelistas? Bienvenidos a mi taller, con ustedes su amigo Didi. Dale, suscríbete. Inspirado en estos bellos aviones de ala alta, el Cessna 182 Skyline y el Cessna 185, hoy les comparto el tutorial para su construcción. Estos aviones fueron construidos en el siglo pasado, en las décadas del 50 y el 60, con algunas variantes en su tren de aterrizaje y sus planos de control. El tutorial explica la manera fácil, rápida y económica para construir tres opciones de este hermoso avión. El Cessna 182 Skyline, con patín tipo triciclo, más grande y con motor más potente para pilotos expertos. El Cessna 185, con patín de cola, tamaño mediano, ideal para el piloto con mediana experiencia. Y el Cessna 182, sin tren de aterrizaje, más pequeño, ideal para vuelo libre, en cualquier terreno y para novatos que aún no dominan la técnica del decolaje y el aterrizaje. Antes, quiero agradecer a todos los suscriptores y aficionados al hobby, que me honran con su atención, con su apoyo moral, económico y sus donaciones Paypal. A mis amigos muchas gracias por sus donaciones en dólares, quisiera mencionarlos a todos, pero se haría más larga la introducción. Los vamos mencionando uno a uno en cada tutorial. Como siempre, a los demás muchas gracias por sus likes, sus buenos comentarios y sus voces de apoyo. Dale, suscríbete. Como en tutoriales anteriores ya se explicó detalladamente cada procedimiento, pasaré rápidamente la cámara y haré pausa para referir dichos trabajos. El primer paso es imprimir los planos que están compartidos en la descripción de cada tutorial. Recortar moldes y dibujarlos sobre el material de icopor, reforzar con madera y pegar las caras del bucelaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí reforzamos con madera los puntos extremos de los estabilizadores para prevenir abolladuras ocasionadas por el aterrizaje e instalamos las vigas de refuerzo de los estabilizadores para aumentar su resistencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Tallamos con cuchilla bien afilada, ajustamos la forma con lija número 150, pulimos y brillamos con lija número 600. ¡Suscríbete al canal! La bancada del motor se instala con el motor adherido a ella para verificar sus inclinaciones. Debe quedar unos 5 a 10 grados hacia abajo y hacia la derecha del eje longitudinal del modelo para contrarrestar el efecto de torque del motor y el vector de sustentación. ¡Dale, suscríbete! Construcción del ala, aquí arriba les comparto los vínculos relacionados, sugiero consultar los tutoriales relacionados con este tema ya que se encuentran más detallados. Ellos son, cómo construir alas, cómo entelar alas, 7 trucos para el corte y herramientas de corte que se dedico. ¡Gracias! 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 Facilizar el entelado por los planos móviles, alerones, laser, flaps, elevadores, ruderoos. Todos los planos de control deben tener instaladas previamente sustitulables. Sugiero consultar los trabajos anteriores donde explico con más detalle. Aquí arriba les dejo el vínculo al vídeo cómo entelar alas y cómo instalarse no. Segundo, aplicar los colores oscuros al final. Esto oculta los traslapos e imperfecciones del corte de colores claros como el blanco. En los traslapos, colocar una línea negra, un texto, un logo o la matrícula de la viola. ¡Gracias! Tercero, en áreas grandes como el fuselaje y las alas, pueden quedar arrugas e imperfecciones. Para evitarlo, sugiero aplicar tramos cortos de vinilo y hacer unos buenos empalmes con la técnica aprendida para traslapos. En caso de quedar alguna burbuja o arruga, se debe levantar con cuidado el vinilo y volverlo a instalar. Si aún así quedan arrugas o burbujas, se debe pinchar con un alfiler para sacar el aire y finalizar con la plancha a temperatura media. Cuarto, para instalar correctamente los textos, números, logos y matrícula del avión, cuando son letreros compuestos de varios caracteres, pueden quedar desalineados, torcidos o arrugados. Para evitarlo, se debe usar un trozo de vinilo con poco adhesivo o tocarlo varias veces para reducir su adherencia. En publicidad lo llaman transfer. Lo colocamos sobre el texto deseado y le retiramos el papel protector. Así los caracteres quedan pegados levemente en el transfer y facilita la ubicación en el modelo. Quinto, para que la apariencia estética del modelo sea lo más aproximada a los aviones que nos inspiraron, sugiero mirar muchas fotos de modelos decorados y personalizados por sus dueños. Si lo que deseamos es un modelo a escala o semiescala, debemos guiarnos por la foto que mejor represente el modelo deseado. Si no nos interesa la escala, podemos personalizar a nuestro gusto. Sexto, la tapa del compartimiento para el motor y batería es un objeto que tiene mucho uso. Este se pone y se quita muchas veces durante la vida útil del modelo, por lo tanto se deteriora con frecuencia. Para protegerlo, antes de su entelado recubrimos con una película delgada de silicona líquida tanto en su parte plana como en sus bordes. Toda obra de arte debe llevar la firma de su autor. Debemos estar orgullosos de nuestro modelo por humilde que parezca. Es el producto de muchas horas de trabajo y merecemos el reconocimiento. Para finalizar la construcción del fuselaje, pegamos con silicona líquida los estabilizadores. Revisamos alineación y centrado. Primero pegamos el estabilizador horizontal, cuidando que quede nivelado y centrado. Finalmente pegamos el rudder, confirmando que quede completamente ortogonal con el plano horizontal del elevador. Dale, suscríbete. Con el fuselaje entelado y listo para la instalación de la electrónica, nos ocuparemos del área. El procedimiento es similar al aprendido con los estabilizadores del grupo de cola. Primero debemos instalar las bisagras recortando tiras de vinilo blanco. Las pegamos cuidadosamente por ambos lados del alerón, verificando que el movimiento sea suave y sin obstrucciones. Aquí arriba les dejo el vínculo al tutorial que publiqué anteriormente, cómo hacer el forro para las alas. Comenzamos aplicando los colores más claros, en este caso el blanco, cuidando que los traslapos no sobrepasen 5 milímetros. Dejamos los colores fuertes para el final, cubriendo con tiras de estos los traslapos e imperfecciones que puedan quedar. Para el forro de los alerones, cortamos una tira del ancho de este, dejando 5 milímetros a cada lado que nos servirá de traslapo y remate de los extremos del alerón. En cuanto al largo del tramo, dejamos 30 milímetros por el borde de ataque y 15 milímetros por el borde de fuga, para rematar y traslapar con el entelado de la cara opuesta del ancho. Aplicamos las franjas rojas distintivas en las alas del cesto, antes debemos haber dejado el espacio sin entelar. Dibujando previamente con un marcador las líneas guía para que el diseño y acabado final tengan un aspecto profesional. Finalizamos con tiras de 5 milímetros los extremos de la franja para contrastar y cubrir imperfecciones. Aplicamos una franja de color negro en las dos puntas del ala. Esto le da contraste y un límite visual que nos permite distinguirla a distancia. También el negro oculta fisuras, rayones y golpes que se van acumulando con el tiempo en estos puntos tan vulnerables del ala. Bien, estamos en la etapa final de la construcción. Ya tenemos entelado todo nuestro hermoso Cessna y es el momento para dotarlo de poder. Esta parte de la construcción corresponde a la instalación de la electrónica. Los servos que accionan los planos de control, las varillas que comunican los movimientos desde el servo al plano móvil, el receptor que recoge la señal que proviene desde la radio, el ESC o variador de velocidad que regula la cantidad de corriente que llega al motor para acelerar o frenar y la batería encargada de alimentar de corriente a todo el sistema eléctrico de a bordo. Para profundizar en este importante tema, sugiero consultar los tutoriales previos donde se explica con más detalle cada uno de estos pasos. Por aquí arriba les comparto el vínculo a los trabajos anteriores. Cómo instalar servos. Cómo instalar correctamente la electrónica. Cómo elegir motor eléctrico. Cómo 트ipenta. Instalación de los servos del ala Para este caso seguimos el mismo procedimiento aprendido para el grupo de cola y en anteriores tutoriales Solo debemos tener en cuenta que estos servos se moverán simultáneamente accionados por la palanca derecha de la radio que corresponde al canal número 1 Estos servos van incrustados en el perfil y ocultos por el entelado Por lo tanto esta cara del ala se entela de hula Las varillas y las palancas de los alerones se instalan finalmente cuando ya esté listo el entelado del ala Los cuernos o palancas de los alerones se aseguran con silicona líquida y se amarran con travesaños de alambre dulce Para aumentar el área de sujeción lo que impide que éste se desprenda Los cuernos o palancas de los ala La apariencia de cebra en la cara inferior del ala Es muy útil para visualizar y diferenciar la actitud del avión en vuelo Es necesario saber en qué orientación está volando el modelo Si miramos desde abajo y vemos las franjas de cebra sabremos que el vuelo es normal Si al contrario no vemos esta cara del ala debemos estar atentos pues el avión está volando invertido Dale suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con la electrónica completamente instalada y las varillas y palancas en los planos de control Tenemos finalizada la construcción del bello Cessna Debemos probar frecuentemente cada dispositivo en busca de fallas o mal funcionamiento Si encontramos anomalías debemos cambiar el dispositivo antes del vuelo para evitar accidentes Solo me falta hablar del tren de aterrizaje Para este tema sugiero consultar los tutoriales previos donde explico detalladamente la construcción e instalación Aquí arriba les dejo los vínculos a los trabajos Cómo construir tren de aterrizaje y cómo hacer las ruedas Para este modelo en particular hay tres opciones La primera es Tres ruedas con el patín de dirección en el morro más comúnmente llamado triciclo La segunda Dos ruedas principales en el morro y patín de dirección en la cola Y la última sin tren para vuelo libre Despega lanzado desde la mano o catapulta y aterriza de barriga sobre la grama Bien amigo, si llegó hasta aquí, dio todo el video, le gusta lo que hago y me apoya Este es el momento de manifestar su aprobación Si aún no es suscriptor, suscríbase Si no ha dado like, hágalo ahora y compártalo con sus amigos y contarnos Si además de todo lo anterior desea apoyar económicamente al canal y a este taller En la descripción de cada video está el vínculo a Paypal Donaciones si quiere mostrar su lado filantrópico Si se interesa por alguno de mis modelos En la descripción se encuentra el vínculo para descargar los planos y hacerlo usted mismo Muchas gracias y felices vuelos ¡Gracias!